Según un estudio divulgado por la plataforma científica MatBiomas, la deforestación en Brasil el año pasado se extendió por 20.576 kilómetros cuadrados de vegetación, una área en un 22,3% superior a la destruida en 2021 y equivalente al territorio de un país como Israel o Eslovenia. Brasil devastó en promedio a cada día del año pasado 56,4 kilómetros cuadrados de selvas, sabanas o flora campestre, área del tamaño de un país como Bermudas, de acuerdo con MatBiomas, una red que agrupa ONGs, universidades y empresas de tecnología para analizar el uso del suelo con la ayuda de imágenes de satélite. El informe anual de deforestación de 2022 de MatBiomas incluye la devastación en todo el territorio brasileño a partir del análisis de los 76.193 puntos en que los satélites emitieron alertas por deforestación de cobertura vegetal en todos los ecosistemas del país, incluyendo la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal. De acuerdo con MatBiomas, en los últimos cuatro años, desde que comenzó a divulgar informes anuales de deforestación, Brasil ha perdido cerca de 66.000 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, un área del tamaño de un país como Lituania o Sri Lanka. La mayor devastación el año pasado en Brasil se registró en la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, con una destrucción de 11.926 kilómetros cuadrados, área del tamaño de Qatar, el 58% de toda la vegetación deforestada en el país. Según los cálculos de MatBiomas, la Amazonía brasileña perdió a cada segundo del año pasado un promedio de 21 árboles.